La vida amantiosa Sentado en una hielera Y escuchando un corrido Le jalo un cuerno de chivo Rodeado de mis amigos Con los besos recordamos Todo lo que en vida ha sido ¡Y ese compadre! ¡Sí! ¡Compadre! Sentado en una hielera Y escuchando un corrido Le jalo un cuerno de chivo Rodeado de mis amigos Con los besos recordamos Todo lo que en vida ha sido ¡Sí! Se me calentó el terreno Me buscaban por mafioso Me chacaron varias muertes Con la prensa publicaron Y como si fuera poco Hasta arriba la chacaron ¡Somos Catacompa! ¡Somos Catacompa! ¡Somos Catacompa! ¡Somos Catacompa! Yo no tengo quien me enfoque Solito me avienta el agua Me gusta escuchar consejos Pero no me manden nada Cuando algo me sale mal A mí nadie me regaña Me paso por donde quiera Con damas y camaradas ¡Eso! ¡Sí! ¡Con paparra! ¡Ahí le va viejo! ¡Ay, quedamos con lo que sí! ¡Somos Catacompa! ¡Certezas viejones! ¡Uh! ¡Somos Catacompa! 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 ¡Somos Catacompa!